¡Hey! Hola que tal amigos de Youtube y su camarada Mi Tuntún señores Traenles un videito de Plantas vs Zombies, pero esto a ver Ay no, eso no es eso, aguanto Quiero que se oiga algo Traigo un videito señores de las pegatinas Vamos a abrirlos a... He estado guardando estos paquetes por un Buen rato, así es que Estaba yo hablando ayer con Dux, estábamos jugando Plantas vs Zombies, como pueden ver Tengo 193.290 Moneditas y ahorita vamos a A ver que es lo que me da El paquete girasol número 4 No se si todas sean lo mismo, pero vamos a ver Mmm Me da una mascarada Unas mini flowers, ay que putote Y una pirueta feliz wey, ok Continuar, ahora vamos con el Zombie número 4 señores, el pack de soldado Número 4 Me da un bet Un beat Nick Me da un patch para apuntar Y un super impulso Ah, hijo la chingada Poco común, eh Poco común Ahora vamos con el científico Nivel 4 señores Uh, me da un espiral Un monóculo del futuro Y un nanananana Ah, hijo Gestos, burlas y movimientos de baile Para adornar tus derrotas Recientes Ahora vamos al pack de científico Número 5 Ya está en nivel número 5 A ver que me da Uh, oleada loca Zombie portero Pegatina de personaje Ay wey, nada me dio los Una de 5, eh Ahora vamos con la planta carnívora Señores, a ver que nos da Vamos a ver que nos va a dar La planta carnívora Un piercing de oro Puntos rosas Y pisante fuerte Ah, hijo la chingada Como pueden ver También tengo un sobre premium Dice, el sobre premium Contiene 9 artículos Y las mayores posibilidades De que sean artículos De personajes Y mejoras de armas De personaje Contiene al menos El artículo Super raro Garantizado Y muchas posibilidades De incluir una pieza De personaje Super rara Así es que vamos a abrirla Ahora mira Ahora mira lo que me dio O sea Me dio Una pegatina Del Alastar La cabeza Este es super raro Ay si Super raro Pegatina de personaje Que es raro De la trompita Una mina De pepita De papa Que pedo Máscara Tiki Para El científico Ah es super raro Autorevivir Esas madres Dice Depósitos De pring Que mayor Capacidad Depósitos Pring Mayor capacidad Raro Demunición Debido a esto Órale Con Órale Mira Un sombrero Poco común Para darle a tu personaje Un aspecto único Y trataje de camuflaje Ah hijo de la chingada Mira tengo el pack De lanzaguisantes Nivel 4 ¿Se acuerdan cuando Decía que eran Lanzaguisantes? Pinchas mamadas Ah hijo de la chingada Nos dieron unas gafas De sol magníficas Nos dieron una cicatriz Y un baile feliz Ah hijo de la chingada Veamos con nuestro Planta carnívora Nivel 5 Señores A ver que nos va a dar Quiero llegar al nivel 10 El baile feliz Ah hijo Ah hijo Mira me dieron el A ver Me dieron una pegatina De personaje Coleccionan las 5 pegatinas Para buscar nuevos personajes Ok Autorevivir Por 3 Y el baile feliz Un poco común Ok De estas no A ver Esta es Esta es de 10 mil 20 mil Pero no Quiero Yo quiero esta de 30 mil Señores A ver que me da Vamos a abrirla Dice Contiene artículos Y consumibles De Sumbos down Contiene 9 artículos Y muchas posibilidades De incluir una pieza de personaje Una mejora de arma Y al menos Un artículo Súper raro Así es que Vamos a comprar Oye Bebe No me dio Gran cosa Bueno mames Ah Híjole Me dio Pegatina De personaje Es de un Som Del soldado Orale Me dio Es algo Súper raro Los pantalones De mi compadre El Biner Del ingeniero Este Un zombie lector Por el número 5 Súper raro Eso que es Es una burla Súper rasgueo Dice Banda aérea Eso es algo raro Ah Ahí tengo maripositas En los ojos Ruedas solares Monstruo inflable En la cabeza Y de revivir A ver Entonces Esta aquí Tendrá Vale 40 mil Vamos a comprar Una de 40 mil Porque yo Lo chingada Ay wey Ya nos dieron Un personaje Ay wey Faraón del sol No personaje Ay wey Ya me dieron Todo Me dieron Todo Ya lo tengo 5 y 5 Personajes Desbloqueados Yo lo vamos a abrir Ese de 10 mil No Ese de 20 mil Ya compré De 30 mil No he comprado Oh mira Hay 2 de 20 Oh pero Sobre Planticreible Y zombie Vengativo Orale Vamos a ver Nosotros De 30 mil Chinga su madre A ver como nos va Pero eso es el dinero Para gastárselo Ay wey Ya tengo Ay wey Planta carnívora Me dieron El sobrecito Este Ya tengo Un brazo Del gordo Me faltan 4 1 2 3 Joyas De serpientes Ajustables Faraón Del sol Una nueva Técnica De tallado De joyas De serpiente Aumenta La intensidad De calor Emitido Por lo que Aumenta El daño Inflingido Ay hijo La chingada Este que Sombrero Para más Puedes equiparlo Para darle A tu persona Un aspecto Único Faraón Del sol Reflejos De cobra Al visitar Las serpientes En el Sub Descubrió Nuevas técnicas Para recargar Más rápido Ay wey Barba Atrevida Estrella Omitir Reto Ay hijo La chingada Es por 3 Pirata De mapa Es algo raro Y corte Militar Para mi Pinche Plantita Huevo Vamos a Comprar Una Otra De estas A ver Que me da Chingue Sumada Uy 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 Miren A quien Me dieron Nuevo Personaje Estrella Rodley Desbloqueado A huevo Continuar Entonces vamos a abrir Una de 30 Chingue su madre A ver que Uy 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 Oh miren Ya me dieron Los pantalones Para el soldado Me dieron La carita Para el Lanzaguisantes Pum pum Dice esta madre Personiza El vello facial De De los barros Deslistes Del mundo Revivir Plantitas Prisma Solar Esto que es Faraón Del sol Aumentando La munición Órale Este Artístico Ah ya vieron Como tiene esas cositas Hay de colores Atrás Gafas De agua Ah hijo La chingada Y estas gafas De bikini Um Esas son para mi Me quedan 23 mil Ya no me alcanza Más que para una De estas Que me llevo 20 20 Sobre Premium Me voy a llevar Este Porque de esas Ya había Vierto Me quedo con 3000 Dame algo Bueno Dame algo Bueno Nene Oh Nada más Me dio Pegatina De personaje Una de 5 La planta Carnívora Me dio Oh ya llevo 4 de 5 A huevo A huevo A ver Esta recarga Rápida De cactus Uvas Oh ahí Tiene uvitas Atrás Y vaya Blanca Ah bueno Ah bueno Me quedan 3000 Bueno Ese nada más Me va a dar Para comprar Cositas Vamos a acabar Nuestro El dinero Para que tengamos Un montón De cositas Cuando juguemos En línea Que si voy A ahorrar Me quedo Con 290 A huevo Ya que tenemos Eso Como pueden ver Ya estoy En nivel 5 Al máximo Nada más Tengo que derrotar Bueno No al máximo Porque creo Llegas al nivel 10 Aquí estoy Con la planta Carnívora Si alguien Me puede dejar En los comentarios Cuáles son Los zombies Abrigos Pardos Ya lo traté De buscar Ahí online Y no A ver Apariencia Vikingo Me voy a ir Con el corte Militar Y me voy a poner El piercing De oro Ninguno Pero se ve más Que se vaya Con el de oro Ahora mira Traigo Coliflores Atrás Están Me voy a llevar Ese Me voy a llevar Ese Porque yolo 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 Ese Y tatuajes Puntos rosa Rayas de cebra Chinga ¿Cuál son Rayas de cebra? Oh Me voy a ir Con puntos rositas Porque yolo A huevo Ahí está Señores El girasol Lo tengo En el 5 Y el cactus Está en el 4 Quiero llegar Al número 10 Señores El alistar A ver A ver Apariencia Me lo puedo Ahora mira Traigo una llanta Que pedo Aspectos de arma Standard Pero no Pero no Pero no No lo puedo Poner Pero no lo puedo Con este Sombrero Ninguno Ya huevo Ya llevo Bello facial ¿Ya vieron? Así los tengo En realidad Señores Bueno señores Este fue un pequeño video Gastando mis moneditas Aquí en Plants vs zombies Espero haya sido de su agrado Ya tenemos varios A ver Tienda No Album de pegatinas Ya tenemos varios Este Página siguiente A ver Me faltan cositas Aquí como para Oh miren Pegatina 05 Mira aquí tengo Una de De 5 Esas es las Para hacer mejoras Y todo eso Ah Hijo la chingada Aquí ya tengo Una de 5 Tengo esas cositas Ay wey Yo no había visto Tanta mamada Aquí wey Que pedo Ahora va el girasol Ya tengo el faraón Aquí eh A ver Esta no tengo nada Tampoco 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 Son un chingo Oh pero miren Tengo la del faraón Al visitar a las serpientes En el sur Orale Miren esta Ay wey Osea que Orale Entonces recargar Media uso Largo Alcance Rayos De los ancestros Esta buena Esta buena Esas señores Poco a poquito Poco a poquito Aquí ya tengo La planta carnívora Así es que La planta carnívora Nada más tengo Una boquita Dos boquitas Y el cuerpo Ahi Va eh Del cactus Nomás tengo Tengo un cactus Me falta una pieza Me falta un brazo Para el cactus Como Como se llama El cactus De Pinche De nieve Es lo que me hace falta Ahora vienen Los pinches zombies Soldados Tengo ya uno Listo Que me dieron Que me dieron Que me dieron Que me dieron Quiero ver Quiero ver Quiero ver Me dieron No Ahí esta Tengo a este Pero no tengo Ninguna mejora Tengo a este Que va a la mitad Creo No bueno Le falta uno Para la mitad El pinche gordito Que mas hay El Oh miren Este tengo Aumenta la capacidad De munición Debido a unos Depósitos de pringue Mayores Ok Este tengo Sus patitas Tengo la cabeza Pero me dieron El Alistar Creo me lo dieron Este es el bueno Mira Alistar Me dieron Este Míralo Que chido Pero no tengo Ninguna Ninguna mejora Ese es el pedo Tengo la cabeza Nada mas Ahí esta Ahí la llevo Poco a poco Vamos a seguir Jugando mas plantas Versus zombies Así es que Estense pendientes Y nos vamos a juntar Mucho mas dinero Esta vez Y poder Traerles mas videos Así es que Yo soy Me despido Cabrones Nos vemos Hasta la proxima Chao Gracias por estar aqui Bye bye Oh y comentame Como vas tu En tu librito De record En el record Del libro Así es que Nos vemos Chao Chau